¡Hola a todos! ¿Cómo están? A decir la verdad, me está costando bastante subir en Rankings y me he quedado estancado en Diamante 3 y no puedo salir de ahí. Así que, mientras sigo con el grind, les traigo estos 3 gameplays para que tengan con qué entretenerse mientras tanto. Espero que les guste y si es así, no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse al canal. También pueden seguirme en Twitch y unirse a mis servers de Discord, links en la descripción. Ahora sí sin más, los dejo con el video. Gracias por ver y que tengan un buen día. Chau chau. Paul, pero pelea, pues no huyas. El otro se fue para... Peleando, bro. Ahí viene. No, no peleaste ni un carajo, estaba detrás tuyo y me abandonaste. No, es culpa, estaba persiguiendo a alguien más. Hay uno que acaba de bajar aquí, eh. Sí, era yo, que estaba detrás tuyo. Marcado, parate. Gracias, easy kill. Los otros son balas. No creo que sigan bajando acá, Mordar. Eso es de Tier Party, donde deberíamos largarnos ya. Estar ahí, matando moscas, muévete. Para allá atrás. Rematado. Para allá atrás, otro equipo creo. Sí, es otro... Es otro equipo, es otro equipo, gente. Es otro equipo. Tiro, retiro creo, eh. Sí, definitivamente. Tiro, retiro. Tiro, retiro. Te quedaste matando moscas por ahí. Tiro, retiro. Hay gente arriba mío, creo. Están acá contigo, creo que. Tiro, retiro. Muerto uno. Pero pullean otros dos. Ah, están acá abajo, ahí. Ya morí. I'm dead. Or maybe not. Mataron a Pol. Muerto. Bien, bien, bien. Que se cae otro magen. ¿Ven? ¿Ven? No, ve con él, carajo. Múmete. Te estoy diciendo que voy a comprar armas. Acá hay uno down y tengo abajo gente aquí, eh. Tengo aquí abajo gente. Está a precisión. No, ve con él. Síguen el barro. No se fue. No puede ser que... Es un equipo entero, eh, es un equipo entero, ojo. Dos, dos, dos... No bloquear. I'm out. No. No sé dónde está. Lo escucho. Está acá contigo. Está aquí, está aquí. Está aquí. MMM. Robes es su cosa, Robes es la cosa de todo esto. Un vago el de arriba, el de banco. Retrocede, me ha bloqueado. No puede ser. Está uno el de banco. Vamos, vamos, falta uno. Muerto, muerto. Bien, bien, bien. Voy por el ori, voy por el ori. Si, gente, un trio más. Uno down. Uno down, ayuda. Roto uno. Ayuda, me cagan por atrás. Roto uno, roto uno. Dale, dale. Voy a subir, voy a subir, eh. Contigo. Ah, están acá, están acá. Guarda, guarda. Dos arriba. Dos segundos piso, dos segundos piso. Ojo. Están campeando, están campeando. Uno roto. Ternas muy lenta, Robo. Muertosos. Ay, buena, 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 buena. Chill, chill, chill. No, 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 no lo sobre-estimen, Robo. Ah, uno muerto, uno muerto, uno muerto, eh. Estoy contigo, Ken. Espera, hay gente atrás, hay gente atrás. Ojo, hay gente atrás. Ojo, hay gente atrás. Ojo, hay gente atrás. Muerto está. Bien, bien, bien. Es otro, es still party, entonces. Hay gente atrás, hay gente atrás. Si, es still party, still party. One down, one down. Le callo el cuchillo, le callo el cuchillo. Se me escapó. Muerto. Bien, bien. Excelente. No. Mira, 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 mira. Me están dando de otro lado, man. Igualmente, bro. Mierda. Me están... Están... Espera, me están disparando... Me están disparando a otro lado, man. Voy a... Voy a radio a revivirlos. Cago plata, ¿no? Si me cago en plata. No hay más chance. Es que es still party. Me tiró un un eslipersazo en la espalda, bro. No, si. Era still party, man. Tengo que subir a estos hueones, porque nos están dando... Nos van a ganar por la espalda, bro. Me muero. Literal. Ayuda. No hay nadie aquí. Estoy muerto. A mi izquierda la puerta al caso Tiene buen tipo aca Muerto Genial pues No me jodas men no 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 Y hay gente abajo tambien no jodas huevon PUTA MADRE MEN Fuera 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 Encuentrame Detrás mio Comio comio Fuera acá No jueguen solo juntese 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 no juntese Suf Muerto Abajo primero Y conmigo acá Ahí vienen ¡Vete! 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 ¡Sale! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! Ya sacan, ya sacan, ya sacan, tranquilo, ya sacan, ya sacan con nosotros Los están peleando este Afuera, afuera, afuera Hararon, tiraron, tiraron, tiraron ludo ¡Habías dejado que agarren su uemada nomás! 2-1 Están levantando ahí, ¿no? ¡Guarda! No tienes ¿No ves? Está debajo, está debajo No, pero ¿por qué? Sí, detrás sigo Yo no estoy con ustedes, yo me quedo acá porque... No hubieras venido, Prisma No, pero es que no debieron, man Es que si llegamos, fuimos todos juntos, hay que seguir todos juntos, no te puedes quedar solo, mirando Lo he logrado, menos mal No se olviden de esta gente de aquí, nos van a caer acá, eh Y nos van a subir por aquí también, miren, están acá Es más, ya nos subieron, ya nos subieron, ya Vino abajo, vino abajo No, 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 no están subidos, siguen abajo, siguen abajo Lo vi, frente, tocado Dale, Welvan, dale, Welvan, dale, Welvan Dale, Welvan, papá Ya, segurísimo Oh, man Acá, acá, mira, acá, acá, Prisma Voy, voy, voy Mátelo, 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 mátelo Ay, tienes a mariconada, güadón Más, ah, no, estamos con la zona Tenemos recontra zona, men, tenemos recontra zona Ya, bien, 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 le hice a Welvan, le hice a Welvan Si no, si no, cómprate un P8 Uy, qué buen Franco, Ken, ahí, ah Me voy a esperar, güey, voy a esperar Uy, te caí a derecha, detrás suyo, Ken, detrás suyo Cayó uno detrás suyo, ojo Pero cómo me mata Cómo mierda me mata Sí, 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 sí Reanimalo, reanimalo, reanimá Sí, 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 sí Espérate, espérate, ya él dice se murió Voy Ay, gente, mi cadáver ahorita No, la venga conmigo, no, men Ven, ven, ven Sí, sí Sí, sí Pero, pará, me está en serio Ahí viene Yo voy a agarrar Igueran, voy a agarrar Igueran Ay que pussy juegan Vete vete Let's go Let's go Miren de otro lado El mismo pelotudo Faltos en otro más Izquierda Los otros están en la jato, en la jato, en la jato Está avanzando Unos rotisimos, pero como me ha atado detrás de la roca, mira No me ríes, no ríes, esperemos Tranqui, tranqui, tranqui Están muertos No, miran de otro lado Derecha, derecha, derecha Uy, estos patas no se cansan, man Caí uno, caí uno detrás mío Oh A ti de uno Ay no, 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 no ¿Qué pasó? Caí un tipo acá encerrado Gente en casa, gente en casa Estoy solo, ¿no? Confirmen Sí, sí, sí Por atrás, por atrás, ¿qué? Por atrás, por atrás Atrás hay dos, atrás hay dos Nooo Muerto uno, muerto uno, el del izquierdo se roto, el del izquierdo se roto No, 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 está nada Ah, son tres No puede ser No No Ya viene También, izquierdo también Avanza, 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 avanza Avanza, avanza No, 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 no No, no, no me deja, man Yo lo tiré, yo lo tiré Acá, acá, miren Cracket, cracket, detrás de nosotros, detrás de nosotros ¡No! ¿Por qué me caí? A la mierda, Max A un abatido, al fronto Vamos a bajar acá Vamos a bajar acá No, lo he reanimado Saca arriba, saca arriba, saca arriba Estás tocado, tocado Ya uno Sale, sale el otro Los tengo acá conmigo Agua, agua Oh my god Es acá Acá, acá Roto, roto, roto Let's go, man Let's go, man Let's go, man Por favor I am a gay He shout